¿Qué tiene Jerry Mina para que el Barcelona haya apostado por su pichaje? Pues si hay algo que lo define es su altura y su corpulencia, pero el colombiano tiene más bondades y algún que otro defecto. Jerry Mina con sus 1.95 metros de altura pasará a ser el jugador más alto de la plantilla azulgrana por delante de Piqué, de ahí que en el juego aéreo vaya a resultar decisivo, en ambas áreas además, pues el cafetero es un gran rematador de cabeza. Su menor punta de velocidad la compensa con un rocoso juego en el cuerpo a cuerpo, prácticamente inamovible, su potencia física lo convierten en un verdadero muro, pero si solo fueran esas sus cualidades no habría llegado al Barcelona. Un zaguero culé tiene que tener algo más y ese extra es el juego con los pies, y lo tiene un Jerry Mina que es capaz de ofrecer una buena salida de balón, tanto en corto como en largo. Y aunque no sea tan relevante, el colombiano aporta alegría con sus ya famosos bailes, que ahora quiere poner de moda en el Camp Nou. ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos cerquita de que venga Santa Claus, brother. Sí. ¿Y adivina qué? Hasta tenemos arbolito navidad. Ya hay arbolito navidad en el estudio, es traído directamente del polo norte, está muy bonito, tiene unas esferas bien grandotas para que todo el mundo las vea en casa. Ana Yurka está incluida en el arbolito. Gracias por ver el video.